...de Dorrego el primero de diciembre del año 1828, y habíamos hablado de un texto de José Pablo Feynman, que era La sangre derramada, donde él decía que podría haber sido el primero o el segundo homicidio político de la historia vernácula, y nosotros consideramos que ha sido, sin ningún tipo de duda, el primero, porque el ex virrey Liniers, en su momento, que fue el héroe de la reconquista, murió defendiendo al cabildante de Córdoba, el gobernador Gutiérrez, no aceptando la circular del 27 de mayo revolucionaria de 1810. Cuando muere Dorrego, de esa manera tan trágica, sin asistir, sin tener en cuenta y tener contemplación de los ruegos de gente, inclusive del propio Partido Unitario, como el almirante Brown, como el general San Martín, que era una persona independiente, para decirlo de alguna manera, y tantos otros, el gobernador Las Heras. Sin embargo, Lavalle lo fusila, y hablamos de la investigación o de la autoría intelectual de los hermanos Varela, escribiendo una carta, una correspondencia dirigida a Lavalle, diciendo que la hiedra hay que cortarla de la cabeza, y cartas como esta se queman. Finalmente el texto pasó a la posteridad, se tuvo conocimiento de él, y por eso podemos decir que hubo autores intelectuales y autores materiales con respecto al homicidio político de Dorrego. No tuvieron piedad como sí la tuvieron con Rivadavia, que por un salvoconducto, va a España, donde va a terminar sus días escribiendo libros de botánica. No corrió la misma suerte ese gran federal doctrinario, a diferencia de Artigas, que era un federal a caballo, valga la vulgaridad, una expresión poco académica, y bueno, eso hace que haya un legatario involuntario del testamento político no escrito de Dorrego, que fue Rosas, que había ocupado un cargo como comandante de fronteras en el primer gobierno, perdón, en el gobierno de Martín Rodríguez, que habíamos dicho que era un cargo público a la medida del sector social al cual él la escribía, que era de los ganaderos del interior del sur de la provincia de Buenos Aires, entendiéndose por el sur, ¿cierto? Palermo, donde él tenía la estancia de los cerrillos, y también dijimos que durante el gobierno de Martín Rodríguez se llevó en una campaña en el desierto, entre comillas, a lo que es Tandil. Y después también habíamos, a título de adelanto, visto por arriba, raudamente, que el brigadier general Juan Manuel de Rosas, entre el primer y el segundo gobierno, va a llegar a Cholechuel, en el valle medio del Río Negro, donde inclusive anecdóticamente, a título simplemente gráfico, se había encontrado con Darwin, el famoso autor de la teoría de la evolución, en un viaje de ciencia que él estaba realizando. Bien, dijimos que hablamos de barracas y hablamos de Puente de Mar, que es la batalla en la actual Avellaneda, donde Rosas derrota a la valle, que eran compadres, como se decía en los libros convencionales de nuestra asignatura, hay tratados, después de las batallas, el tratado de barracas, habíamos charlado también sobre el tratado de cañuelas, y previo interinato del general Viamonte, Rosas asume la legislatura, el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, con facultades extraordinarias, es decir, la legislatura bonaerense lo unge a Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia con facultades extraordinarias. La pregunta es, ¿qué son las facultades extraordinarias? Obviamente exceden las ordinarias. Un gobernador de la provincia de Buenos Aires es el administrador de los intereses generales de la provincia. Y aparte, ustedes recuerdan, así como Martín Rodríguez o Las Heras, y luego Dorrego, por ratificación de las legislaturas locales respectivas, la provincia de Buenos Aires ejerce las relaciones exteriores, o sea que Rosas también, aparte de administrar los intereses generales de la provincia, como cualquier gobernador, ejercía las relaciones exteriores. Y también les había comentado que nombra como, o designa, porque es parte de su potestad, como ministro de Hacienda, Manuel José García, que también había sido ministro de Relaciones Exteriores del presidente Rivadavia, y que había sido también una suerte de canciller del gobernador Dorrego. Y ahora persiste en el cargo como ministro de Hacienda, cuando en realidad tuvo una actuación, digamos, muy poco feliz, muy desgraciada, en contra de los intereses de la Argentina, primero perdiendo la provincia oriental, que fue el pretexto para ir a la guerra con el Brasil, recordar el empréstito Baring Brothers, se gana la batalla naval, marítima, Ituzangoy-Juncal, el almirante Brown, Branson, Lavaya, Alviar, etc., para nombrar a algunos de los militares, y se pierde la provincia oriental, y después la provincia se convierte en un estado tapón independiente entre Brasil y las provincias unidas de Sudamérica, y también le habíamos sugerido el texto de René Saúl Orsi, que fue en algún momento titular de esta cátedra en la Universidad de La Plata, en su libro Historia de la desgregación rioplatense, para aquellos que quieran ahondar más, esto no está en el campus, ni en el aula virtual, es bibliografía específica, pero aquel que le interesa saber por qué la provincia oriental pasa a ser un estado independiente, cuando era territorio de las provincias unidas de Sudamérica, puede ahondar en este texto que uno, a título de sugerencia, considera bastante significativo e importante para explicar esta pérdida. Bueno, ¿qué son las facultades extraordinarias? Sí, claramente los gobernadores anteriores que precedieron a Rosas, sí ejercían las relaciones exteriores, sí administraban los intereses generales de la provincia, como cualquier gobernador, pero no tenían facultades extraordinarias, tenían facultades normales u ordinarias. Facultades extraordinarias significa que la legislatura bonaerense les dio también a Rosas funciones legislativas, es decir, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires también tenía funciones legislativas otorgadas o provistas por la sala de representantes bonaerenses, lo que era llamada la legislatura bonaerense. ¿Está bien? Bueno, cuando Rosas asume, en realidad, todo el arco político, ya sea federales, unitarios, burgueses porteños, terratenientes, ganaderos, lo que querían era, bueno, que no haya caos y anarquía, un gobierno de orden. De hecho, inclusive, hasta gente de lo que después vamos a ver, la generación del 37, también veían con cierta congratulación el ascenso de alguien que estaba caracterizado por el orden, recordar su mediación en el Pacto de Venegas y su puesto como comandante de frontera durante el gobierno de Martín Rodríguez. Pero prontamente Rosas empezó a mostrar el perfil de lo que van a ser las futuras décadas en las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Está claro? Lo que van a ser las futuras décadas de las Provincias Unidas de Sudamérica, y va a ser una figura emblemática, una figura que va a sumar odios y amores, posturas encontradas sobre este hombre que fue probablemente uno de los más importantes del siglo XIX en la historiografía propia, nuestra historia constitucional argentina. Rosas asume con facultades extraordinarias, al principio ven con beneplácito, yo había hablado de congratulación, pero ven con beneplácito el ascenso de él, pero prontamente, como les decía antecedentemente, pronto va a mostrar su postura real, de hecho, las Provincias Unidas de Sudamérica estaban partidas en dos, por un lado había provincias de Córdoba y las provincias de Cuyo, que estaban lideradas por un general unitario, muy buen militar, que supo servir a las órdenes del General San Martín, que fue el General José María Paz, y por otro lado las provincias mesopotámicas, entre Ríos y Santa Fe, junto a Buenos Aires, que firmaron el Pacto Federal. Por lo tanto, las Provincias Unidas estaban partidas en dos, valga esta expresión también poco académica, ¿no? Por un lado la Liga Unitaria con el General Paz, y por otro lado la Liga Federal, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y es muy significativo, es casi superlativo, el Pacto Federal del 31 de enero de 1831, porque prácticamente durante todos estos años de Rosas, del primer y del segundo mandato, va a ser prácticamente el único instrumento jurídico, y dentro de la historia constitucional argentina, de ese segmento historiográfico, que va a quedar para analizar de Rosas, ¿no? Es decir, ese Pacto Federal, que firma en Buenos Aires, entre Ríos y Santa Fe, por lo tanto es un pacto multilateral, porque es entre más de dos provincias, ¿no? Donde hay una, como en todo acuerdo, un pacto defensivo y ofensivo, ¿no? Y lo que hay que destacar es que la provincia de Corrientes no firma a vinitio el tratado o el Pacto Federal, es decir, no lo firma al inicio el gobernador Ferré, y lo va a firmar recién a posteriori. ¿Por qué no firma el gobernador Ferré, el gobernador de Corrientes, el Pacto Federal? Es una pregunta de examen. El motivo es económico, por el tema de la libre navegación de los ríos. El gobernador Ferré, creo que con razón, consideraba que Rosas, cierto, estaba haciendo una suerte de falso federalismo y defendiendo los intereses de la provincia de Buenos Aires. Por eso, la temática de la libre navegación de los ríos fue con el Pacto Federal, y por eso Corrientes no firma inicialmente el pacto y lo va a firmar recién a posteriori, el gobernador Ferré. De hecho, Corrientes va a tener problemas con Rosas, ya arrancamos con Ferré, después con Verón de Estrada, y después con los hermanos Madariaga. Es decir, va a haber cuatro levantamientos durante toda la etapa de la provincia de Corrientes contra el restaurador de las leyes, que fue el título que le otorgó la legislatura bonaerense a Juan Manuel de Rosas. En realidad, en ese pacto, lo que ustedes van a tener que leer, en la bibliografía provista en el campo, o independientemente en los textos de historia que ustedes manejarán en sus bibliotecas, o el texto del titular, que es el que se sugiere, o la bibliografía específica, como puede ser José María Rosa, como puede ser Ernesto Palacio, los hermanos Irasustas, o bien, para hablar en contra de Rosa, Rivera Indarte, Florio y García Balsunza, en fin, hay un montón de bibliografías con pros y contra de este personaje tan emblemático del siglo XIX. La cuestión es que ustedes van a tener que leer el artículo 15, porque el artículo 15 habla de la comisión representativa que tienen que formar las provincias, al efecto de en un futuro poder sancionar una constitución bajo la forma federal. Recordar, el Congreso de San Lorenzo que no se hace, el Congreso de Córdoba que no se hace, y finalmente el Congreso que se realiza en Buenos Aires del 24 al 27, de 1824 al 1827, que sancionó una constitución unitaria en el medio de la guerra en el Brasil, la presidencia de Rivadavia, el gobierno de Rosa, etcétera, de Dorrego, el fusilamiento, y bueno, estamos arrancando acá la unidad 15 con el primer gobierno de Rosa, con facultades extraordinarias, con unas provincias divididas, en la liga unitaria con el General Paz, y en una liga federal con Rosa, con las provincias mesopotámicas, con el brigadier López, está en el lado López en Santa Fe, con el gobernador de Entre Ríos, y después con el gobernador Ferré en la provincia de Corrientes. El artículo 15 es altamente importante, por eso el 15 y el 16 son dos artículos que les sugiero que ustedes tomen nota, el 15 cuando habla de las comisiones representativas que tienen que designar cada provincia el efecto de enviar justamente, valga la tautología, valga la repetición o la redundancia, representantes a un Congreso federativo que finalmente no se va a hacer durante el gobierno de Rosas, porque en realidad Rosas, y de hecho, ahora vamos a hablar de cómo derrota Paz, y después vamos a hablar de la correspondencia epistolar entre Rosas y Quiroga, y entre Rosas y López, donde va a manifestar de alguna manera su testamento político, una suerte de federalismo un poco de sui género, muy extraño, de hecho acá el programa habla concepto federal de Rosas y pone un entrecomillado, y vamos a explicar por qué. O sea, Rosas no era Rivadavia, Rosas era un gaucho, lo seguían los orilleros, representaba al sector ganadero, tenía una postura muy católica, distinto al laicismo tradicional porteño, no era un hombre de la cultura europeizante, y se manejaba bien con los pueblos originarios, recordar Tandil, después Cholechuel, en realidad creo que Rosas tuvo un mejor tacto, esto corre por cuenta mía, y tiene obviamente un margen mucho de error, tenía mejor trato con los pueblos originarios que con los opositores, y los opositores de Rosas tampoco eran prácticamente estaban bañados con agua bendita, en realidad eran épocas de violencia, épocas turbulentas en las provincias unidas de Sudamérica. La cuestión es que el General Paz, que era un excelente militar, manejaba una parte de las provincias, de Córdoba, lo que es La Rioja, Catamarca, etc., y de este lado el Pacto Federal, donde yo subrayé el artículo 15 y el artículo 16, o sea que son dos artículos que ustedes tienen que leer de manera un poco más minuciosa, más pormenorizada, más exhaustiva, haciendo un análisis exegético, de prácticamente el único tratado que va a haber durante toda la era rosista, es decir, porque Rosas era contrario al texto constitucional, él decía que no podía organizar el país porque había problemas internos y externos, estamos hablando del segundo gobierno, nos adelantamos un poco, y es verdad, hubo problemas externos e internos, exógenos y endógenos, que en su momento ahora prontamente vamos a charlar, aunque sea brevemente, pero si no los hubiera probablemente tampoco hubiera se hubiera organizado institucionalmente el país bajo una forma federal, porque era más fácil manejar las provincias unidas desde la estancia de los cerrillos que instituir los tres poderes del Estado. Y por otro lado la oposición tampoco era una oposición muy civilizada, era una oposición bastante beligerante, sobre todo el sector unitario, que pasó a emigrar prontamente, de ver con beneplácito y de la congratulación inicial, pasaron a engrosar la inmigración, no, de la Constitución Nacional no, estamos hablando del Pacto Federal de 1831, ¿de acuerdo? Pasaron a engrosar la emigración política fundamentalmente, fundamentalmente, iba a decir la provincia oriental, el país uruguayo, independiente, también va a haber opositores en Paraguay, que estaba gobernado por Gaspar Rodríguez de Francia, va a haber opositores, Perú y Bolivia estaban juntos en la Confederación Peruana Boliviana, con el Mariscal Santa Cruz, y en Chile estaba el joven Alberti y el joven Sarmiento, es decir que Rosa tenía opositores en los países lindantes, en los países geográficamente limítrofes, y él controló todas las provincias unidas, cuando el General Paz, que era un excelente estratega militar, y muchos dicen que dota de cientificidad al ejército argentino, y que había peleado al lado de San Martín, pero era claramente unitario, como la mayoría de los militares, a excepción de Dorrego, que habían peleado al lado de San Martín, el General Paz confunde una tropa propia con un bando santafesino federal, y lo enlazan con unas goleadoras, fíjense el gran militar como es aprehendido con H, por un bando federal creyendo que eran tropas unitarias, y es preso de Stanislao López, o sea, pasa a ser alojado, para decirlo de alguna manera, o privado de su libertad en un establecimiento penitenciario, en una prisión santafesina, el General Paz había derrotado a Quiroga, que era el hombre Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, esa persona tan especial en la historia argentina, le respondía a Rosa si fue derrotado en la tablada y en un captivo por el General Paz, pero el General Lamadrid, que era otro unitario que sigue después que es tomado prisionero del General Paz, es derrotado por el Facundo Quiroga, por el Tigre de los Llanos, en la ciudadela de Tucumán, y de esa manera ahí ya se desmorona la liga unitaria, el General Lamadrid es un personaje bastante singular también de la historia, leer las memorias del General Lamadrid, Lamadrid decía que era mejor que San Martín, por ejemplo, y sin embargo es derrotado por Facundo Quiroga, hay algo bueno que hablar del General Lamadrid, que cuando es bloqueado Rosas en el segundo gobierno por las flotas más importantes del mundo, que era la anglo-francesa, él independientemente de su posición antagónica con Rosas se pone a disposición, él y otros más, para luchar por el país, no por Rosas, contra las dos flotas más importantes del mundo en ese momento, bueno, eso habla bien de Lamadrid, sugiero leer las memorias de Lamadrid, pero bueno, eso sería una bibliografía más que específica, sería una bibliografía hiper específica, las memorias del General Lamadrid, la cuestión es que Lamadrid sigue en el liderazgo de la Liga Unitaria, cuando recién charlamos que el General Paz es emboscado, porque ese es el término, por los santafesinos y tomado prisionero, pero así como el General Paz derrota Quiroga en la tabla de Inlocativo, el General Lamadrid, o el Oreja Lamadrid, porque le habían cortado una oreja en la batalla de Suipacha, en la batalla de la Independencia, porque la Madrid también peleó al lado de San Martín, en la lucha contra los hispanos, contra los realistas, y de esa manera todas las provincias unidas de Sudamérica quedan bajo la égida o bajo el dominio claramente de Juan Manuel de Rosas, ya no eran las provincias solamente del Pacto Federal, ahora también las provincias que estandaban en la Liga Unitaria, la derrota de la Madrid, previamente caer prisionero del General Paz, hace que todas las provincias queden en manos del Brigadier General Juan Manuel de Rosas, o el restaurador de las leyes, como lo había denominado, la legislatura bonaerense, recordar entonces el artículo 15 y 16 del Pacto Federal, recordar en qué consisten las facultades extraordinarias, recordar por qué Corrientes no ascribe inicialmente el Pacto Federal del 31 de enero de 1831, leer en forma aguda el artículo 15 y 16, saber quién era el General Paz, el General Lamadrid, qué era la Liga Unitaria, estas derrotas, estas victorias unitarias en la tablada de Yoncativo y la derrota de la Ciudad de Tucumán por parte de la Madrid, bueno, hacen más o menos lo que es el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, que duran tres años, de 1829 en este caso hasta 1832. Como la legislatura bonaerense no le quiere renovar las... Vamos a hacer así si ustedes están de acuerdo, yo desarrollo la temática y después abrimos los micrófonos y me hacen todas las preguntas que tengan que ver con el contenido, o con el continente, todo el tiempo que ustedes consideren, ¿les parece bien? Yo hablo de desarrollo la unidad. Y después ustedes, cortamos y me dicen, bueno, no entendí esto, me podría explicar tal cosa, o me hacen preguntas que tienen que ver con otras unidades, o del tema bibliográfico, me recuerdan, digamos, colgar al campus las unidades que están adeudadas, uno creía que ya estaban colgadas, sinceramente, pero bueno, lo volvemos a charlar, y lo que ustedes consideren menester. Ahora seguimos entonces con el desarrollo de la temática de la unidad número 15. ¿Cierto? Más o menos, ayer me preguntaron cuáles son los ejes temáticos. Creo haberle dicho lo más importante en lo que se refiere al primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. ¿Está bien? Como la legislatura bonaerense no le renueva las facultades extraordinarias, Rosas no acepta seguir como gobernador. ¿Está claro? Rosas no acepta seguir como gobernador. Por lo tanto, la legislatura bonaerense designa como gobernador a un hombre que pertenecía a su clase social, ¿cierto? Que pertenecía a su clase social, que era un ganadero, y que era un conocido de todos nosotros, que es el general Balcarce. Ustedes recordarán que en 1820 es derrotado por los caudillos y después se forma Pilar. ¿Se acuerdan del trato de Pilar? Si volvemos para atrás. Ahora, del punto de vista, era militar, pero a su vez era un hombre del entendimiento de Rosas. Formaba parte, de alguna manera, de lo que sería el círculo íntimo, ¿no? De ese sector social traducido en la política, en el cual Rosas era, de alguna manera, la figura más conspicua. Es decir, que Rosas supuestamente se va a la campaña al desierto, ¿no? Sería una segunda etapa, primero Tandil como comandante de fronteras, recordarán ustedes, y ahora como no le renuevan la facultad extraordinaria, no acepta, la legislatura bonaerense designaba al carce, y Rosas se va a campaña tranquilo, entre comillas, pensando que quedó como gobernador a alguien de su entorno. La cuestión es que Rosas hace la campaña al desierto, ahí es cuando lo encuentra Darwin, y yo les había comentado más de una oportunidad, ¿no? Y llega a Cholechuel, en lo que es hoy el Valle Medio de Río Negro, es decir, estaríamos, así Tandil está a 170 kilómetros, a 800 kilómetros está Cholechuel, que es una bonita ciudad en la provincia de Río Negro, en el Valle Medio, el Valle Inferior sería Viedma, el Valle Medio sería Cholechuel, donde nació Zeferino Namuncurá, por ahí, Chimpay, ¿no? No sé si han tenido posibilidades de conocer por esa zona, y el Alto Valle ya es la zona más rica, porque es donde está la pera, la manzana, la fruta de carozo, ¿no? Llegó hasta Cholechuel, que era una barbaridad, llegó, ¿cierto? Bien al sur de lo que eran en ese momento las provincias unidas de Río de la Plata, haciendo una campaña que no fue la campaña al desierto real, pero fue una buena expedición al desierto, incruenta, con fumatas de paz, ¿no? Y logrando kilómetros para las provincias unidas de Sudamérica. Pero mientras tanto, Balcarce, con su ministro de guerra y marina, que era el brigadier Martínez, mientras Rosas creía que quedó un amigo, entre comillas, o que quedó alguien de su sector político, tenían entendimientos con los unitarios emigrados en la provincia, y sigo todavía con el tema de la provincia oriental, con el Estado independiente uruguayo, ¿no? Donde estaba, si bien estaban en todos los países de Mitrofe los opositores a Rosas, fundamentalmente los unitarios se congregaban en Uruguay, en Montevideo, ¿no? Los hermanos Varela, la gente que era Rivadaviana, en fin. Era la real oposición a Rosas, ¿no? Porque la generación del 37, como dice el libro acá, era una generación romántica, literaria, romántica dentro del género de la literatura. No voy a ahondar en ese tema porque me excede, ¿no? Pero tanto Esteban Echeverría como Mármol, como Juan María Gutiérrez, como Rivera Indarte, como el, este, como otra gente muy joven, que vio primero con buenos ojos a Rosas y prontamente se espantaron y se fueron a engrosar la emigración, ¿no? En los distintos lugares no era una generación política. El libro de Esteban Echeverría o cuando él habla el dogma socialista no tiene que ver con el socialismo que todos nosotros conocemos, estamos hablando de 1837 y Marx escribe en 1850 y pico a mitad del siglo XIX, o sea que no fue un precursor del socialismo acá argentino, eran una generación puramente literaria dentro de la literatura en el género romántico, ¿no? y el dogma socialista o mayo progreso libertad, lo que ellos decían es que los unitarios y los federales son el problema que tenían las provincias unidas y que había que crear algo nuevo, ¿no? Y que mayo progreso y libertad era de alguna manera lo que sintetizaba el eslogan de la generación del 37, digamos, si queremos tomarlo desde la política. Es decir, la Argentina nace en 1810 para adelante, ¿no? y de 1810 para atrás nosotros estuvimos casi tres siglos bajo dominio español, ¿o no? Desde 1515 que Solís, que fue el primero que llegó al Río de la Plata, Colón llegó en 1492, ¿cierto? América Central Insular, después América Central Continental, pero el que primero llega al Río de la Plata es el conquistador Solís, después el Cano, Magallanes, Gaboto, después vienen los adelantados, después vienen los reyes y después viene la revolución de 1810, ¿de acuerdo? O sea, 295 años de 1515 a 1810 son 295 años, la generación del 37 ignora el pasado hispánico, ¿cierto? De hecho, Rivadavia suprime la ley en una reforma política cuando es ministro de Martín Rodríguez en Los Cabildos, ¿no? Arranca la Argentina a partir de 1810 y uno nos puede gustar, no nos puede gustar, pero tenemos las mismas tradiciones, el mismo idioma, como la misma religión, las mismas costumbres, lo que hacen a una identidad nacional del conquistador español. Bueno, claro, ¿eh? Y desde mi perspectiva, por lo menos, no se puede, no se puede soslayar u omitir tantos años de conquista española, ¿está claro? Y logró mucho lograr la independencia de España, no fue como en Estados Unidos o como fue en el país vecino cierto del Brasil que prácticamente lograron la independencia en términos administrativos, ¿no? Acá se luchó y crudamente contra los españoles, ¿no? con San Martín, con tantos militares, muchos que después se metieron en política y fundamentalmente del lado unitario, ¿no? Como hemos charlado en la clase de ayer. Bueno, quería dedicarle algunos minutos a la generación del 37. El libro El Matadero, por ejemplo, el libro de Esteban Echeverría, el matadero era, Rosas llevaba al matadero, digamos, a los opositores, ¿no? Como el ganado va a ser faenado en los frigoríficos. Y la verdad, Rosas no tenía ningún tipo de contemplación con los opositores, pero tampoco tenían ningún tipo de contemplación los unitarios con los opositores federales. O sea, acá voy a ver quién era el más violento. ¿Me explico? O sea, esa falsa dicotomía sanmiertina de mi lógica o de mi estructura de pensamiento historiográfico falsa, donde los civilizados son los porteños y los bárbaros son los caudillos provincianos que lo único que querían eran las autonomías, ¿no? Con ese criterio Artigua era un bárbaro y todos los caudillos eran bárbaros. En realidad, los caudillos lo que hacían era representar los intereses de sus provincias. Ahora, a las guerras iban siempre la gente del interior, ahí no eran bárbaros, ¿no? Por eso yo planteo y los invito a la reflexión sobre esa falsa dialéctica que instaló la historiografía oficial de civilización y barbarie, ¿no? Porque el manual de Vicente Fidel López y el libro de Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y de la independencia argentina, Historia de San Martín y la emancipación latinoamericana, fueron los libros que se estudiaron por generaciones en la Argentina, hasta que Adolfo Saldías, un diputado que era mitrista, ¿cierto? Después revela la historia, la documenta y se encuentra que Rosa fue legatario del sable de San Martín, me explico, que defendió la integridad territorial, o sea, lo habían demonizado y la verdad que ninguno se baña con agua bendita y tampoco hay que, tampoco es Satanás, para decirlo en términos muy gráficos, pero bueno, Rosa fue ocultado a la historiografía argentina, alguien que gobernó de 1829 a 1852, ¿está claro? y que nos defendió en la vuelta obligada en 1845 de las dos flotas más importantes del mundo, que fue legatario del sable de San Martín y también, en rigor de verdad, hubo muchos unitarios, ¿cierto? que fueron funcionales a los británicos y a los franceses y también hubo otros como la Madrid, ¿cierto? que dijeron, no estoy de acuerdo como usted piensa, pero primero está la patria y la patria está en peligro y me sumo, ¿cierto? y el mismo San Martín también dijo que quería volver a pelear, ¿cierto? si el brigadier general Juan Manuel de Rosa lo necesitaba para el invasor anglo-francés, ¿de acuerdo? Pero me estoy yendo al segundo gobierno y Rosa todavía está en la campaña del desierto, había quedado a valcarse, dijimos que con el brigadier Martínez entendido con los colorados uruguayos, que era el partido oficial uruguayo, el partido colorado, y con los unitarios argentinos que estaban mayoritariamente en Uruguay y estaban en otros lugares, pero los unitarios sí eran los verdaderos opositores a Rosa, no la generación del 37, lo explico, la generación del 37 era una generación, dijimos, literaria, y para finalizar con Esteban Echeverría, la cautiva, el matadero, y fíjense que en la cautiva el protagonista era un indio que se llamaba Brian, yo les pregunto a ustedes, yo conozco nombres digamos, de pueblos originarios, como Neuén, no sé, Mailen, pero Brian, me parece que no conozco ningún indio que se llame Brian, evidentemente este joven Esteban Echeverría que había vivido en Francia, eran bastante achampañados como decían los irasustas, los hermanos irasustas, es decir, venían de Europa, de la ilustración, de una generación muy importante en términos de literatura, pero no incidían en las masas, acá si había opositores, no eran estos jóvenes, digamos, que tuvieron la oportunidad de vivir en lo que era el Centro Cultural Mundial, y se encontraban acá con Rosas que era un poco bastante nostálgico del virreinato en algunos aspectos, ¿me explico? O sea, había un contraste muy marcado, pero no incidían en términos militares los hombres de la generación del 37, los que sí incidían eran los unitarios, que después se complotaron con los franceses y con los ingleses, y finalmente termina, digamos, la unidad número 15 con la derrota de Rosa en la batalla de Casero, ¿no? ¿Está bien? Ahora, fíjense ustedes, durante el periodo que Rosa estuvo en campaña en el desierto, que llegó a Chuelechuel, y que dijimos que Balcarce supuestamente le cuidaba las espadas, las espaldas, perdón, y le dejó de cuidarle las espaldas con este ministro de guerra y marina, se entendieron con los colorados uruguayos y con los militares unitarios e intelectuales unitarios en el país independiente del Uruguay, ¿no? Entonces, se crea, mientras Rosa se está en campaña al desierto, una institución que es la sociedad popular restauradora. ¿Qué es la sociedad popular restauradora? Gente como Rosa, gente como el mismo Balcarce, como dijimos ayer, los Sanchorena, los Terreros, los Gainsa, los Paz, gente que vive del Tazajo, esa industria del salado de carne, ¿se entiende? De ese sector social. Y por otro lado, hay una versión popular, porque a Rosa, independientemente de la iglesia y de esta gente que pertenecía a su segmento social, o sea, ¿cómo era el componente político, social, económico que apoyaba a Rosa? Los ganaderos de las provincias, los gobernadores de las provincias, a pesar de que Rosa siempre defendió la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y sobre todo los gauchos, los orilleros, los empleados, la peonada de las estancias, de las cuales ellos eran los propietarios, que lo tornaban, digamos, con un matiz popular. ¿Se imaginan ustedes a Rivadavia tomando mate con la gauchada? Yo creo que no, ¿no? ¿Se lo imaginan a los doctores del centro, del puerto de la ciudad de Buenos Aires, en campaña al desierto en Tandil o en Chuelo y Chuelo, haciendo fumatas de paz con los pueblos originarios? Y la verdad, no me lo imagino. Esa era la diferencia que había entre Rosa y Rivadavia, por ejemplo. Ahora, desde el punto de vista económico, este Rosa del primer gobierno, recordar por qué Corrientes no firme inicialmente el pacto federal, eran bastante parecidos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, eran tan distintos, pero a su vez en cuestiones de fondo, que tienen que ver con cuestiones económicas, eran bastante similares. El Rosas, en términos económicos del pacto federal, es un Rosas liberal. No es muy distinto de los centralistas porteños y de los gobernadores puestos por el directorio. Era bastante parecido. Recordar, insisto, por enésima vez, aunque llegue al hartazgo, el motivo, o la emotiva, del porqué la provincia de Corrientes con Ferré no firma Vinicio o inicialmente el pacto federal del 31 de enero de 1831 y lo firma después por el tema de la libre navegación de los ríos. Es decir, cuando Rosa está en campaña y se está pergueñando la traición contra Rosas, se crea la sociedad popular restauradora y se crea la versión orillera que es la mazorca. La pregunta es, ¿sintieron hablar de la mazorca? Pónganme en el chat sí o no. ¿Sintieron hablar de la mazorca? Los mazorqueros. Ayer yo les dije que el padre del fundador del partido Centenario de Argentina fue parte de la mazorca. ¿Se acuerdan del papá de quién? Se los dije ayer. Que lo ahorcaron en su presencia cuando tenía 11 años. Fumatas de paz eran armisticios. Rosa no tuvo conflictos bélicos con los pueblos originarios. Entendimientos. Entendimientos con los indígenas. Esos son fumatas de paz. ¿Me explico? Fumatas de paz tendría que haber habido con los unitarios y tratar de construir consenso, cosa que finalmente no se hizo. Y sí, como bien dice acá un alumno, era Alain. El padre de Alain formaba parte de la mazorca. ¿Está bien? La mazorca era un grupo de choque para decirlo con términos por ahí no de esa época, sino con términos un poco más modernos. Era un grupo que estaba dispuesto al todo o nada en favor de Rosa. Me explico. Pero por otro lado estaban los ganaderos, los estanciros y por otro lado la pionada. Es decir, estaba la versión elitista que era la sociedad popular restauradora y la versión popular orillera que era la mazorca. Que era como una suerte de una... Por ahí está mal, ¿no? En términos... No son términos correctos, pero para que sean gráficos como un ejército privado de alguna manera del restaurador compuesto por la pionada que lo adoraba, ¿cierto? A Juan Manuel de Rosa. De hecho, había una... Había un periódico que se denominaba el restaurador de las leyes. Yo les comenté que Rosa era el título que le había dado la legislatura. El gobierno de Valcarce, el gobierno de Valcarce y el brigadier Martínez que se ponen de acuerdo con los unitarios, proscribe el periódico que se llama restaurador de las leyes. Y el pueblo, digamos, el pueblo mazorquero, el pueblo orillero, no solamente el mazorquero, entiende que están proscribiendo a Rosa cuando andaban proscribiendo un periódico de Rosa. Bueno, en algún aspecto, en forma indirecta u oblicua, de alguna manera, era en contra de Rosa. Eso hace que haya un levantamiento donde participa activamente su esposa y su hija. La esposa se llama Encarnación Escurra y la hija Manuelita, ¿cierto? Más la sociedad popular restauradora, más los orilleros, más la iglesia, más los sectores populares de la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Derrotan a Valcarce que junto al brigadier Martínez lo que hacen es engrosar la oposición unitaria en el Estado uruguayo, ¿no? Y Rosas viene victorioso de una campaña al desierto, entrecomillada, ¿no? La campaña al desierto de Chuelo, de Chuelo, de Darwin, todo lo que hemos hablado, fumatas de paz, espero que haya quedado claro lo que quiere decir, es decir, fumatas de paz son charlar con los pueblos originarios, ¿no? Y Rosas, la legislatura bonaerense se niega a darle las facultades extraordinarias nuevamente. Lo quiero nombrar gobernador, pero Rosas no acepta ser gobernador por más de una vez, hasta que finalmente por una situación de prácticamente virtual, vacío de poder que hay en las provincias unidas, no solamente va a asumir con las facultades extraordinarias, sino que va a asumir con más facultades. Ustedes me van a recordar en el segundo gobierno, en el primero con facultades extraordinarias y creo haberlo explicado. Y en el segundo gobierno, Rosas va a asumir, primero no le hay que dar ni siquiera la facultad extraordinaria, por eso no acepta, aduciendo motivos de salud. En realidad, él muere octogenario en Inglaterra, no era cierto eso, pero él va a asumir con más poderes que las facultades extraordinarias, que de hecho hoy la constitución nuestra de 1853 con la sucesiva reforma tiene un artículo que dice que están expresamente prohibidas. ¿Recuerdan ustedes, alumnos, la legislatura bonaerense los nombra Rosas y qué poderes les da? ¿Ahora sí? No, funciones legislativas y es las facultades extraordinarias. La suma del poder público significa que una persona concentra en sí los poderes del Estado, como si fuera un monarca. O sea que Rosas va a ser administrador general de los intereses de la provincia como cualquier gobernador, o sea, como los anteriores. Va a tener relaciones exteriores por potestad o por delegación expresa de las legislaturas locales de las demás provincias. Eso hasta ahí como cualquier otro gobernador. Pero aparte va a tener funciones legislativas, pero si fuera no solamente funciones legislativas serían facultades extraordinarias, ya serían más que las normales u ordinarias. Sino también que Rosas va a tener funciones aparte de las ejecutivas propias de un gobernador de provincia, va a tener las legislativas con que serían las facultades extraordinarias pasadas, sino también que va a tener funciones judiciales. Rosas va a tener también funciones judiciales que le otorga la legislatura bonaerense. Es decir, que Rosas va a ser administrador, va a ser legislador y va a ser juez. ¿Me explico? Que está estrictamente prohibido por la Constitución Nacional. Esto para adelante, ¿no? ¿Está claro? Díganme si está claro en qué consiste la suma del poder público y si saben distinguirla de la facultad extraordinaria del primer gobierno. Díganme que sí o que no. ¿Me pueden poner en el chat si entendieron el distingo entre facultades extraordinarias del primer gobierno con la suma del poder público del segundo gobierno de Rosa? Por lo tanto, si hay alguna pregunta en el multiple choice que dice, en realidad no son preguntas muy complicadas, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno pone en el segundo gobierno Rosa tuvo funciones legislativas, funciones ejecutivas, funciones judiciales o funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, entonces van a tener que poner esa como la correcta. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo les digo quién tuvo facultades extraordinarias y pongo Rosas, Balcarce, Dorrego o Lacera y ustedes van a tener no, Rosas. ¿Está bien? Si ponen Dorrego, no, Dorrego no tuvo facultades extraordinarias. ¿Se entiende? ¿Eh? Me parece que no son preguntas complicadas, ¿no? ¿Sí? Son preguntas bastante gruesas. Son preguntas muy gruesas. Evidentemente, si uno pone qué gobernador tiene facultades extraordinarias y la contesta mal, y la verdad que acá hay un problema y no porque no esto va la bibliografía en el campus o porque lo que fuere, es porque no leyeron. ¿Está claro? ¿Eh? Juez no, tenía funciones judiciales, legislativas y administrativas. Tenía funciones ejecutivas propias del gobernador, legislativas, que ya no serían propias de un gobernador, serían como extraordinarias, como el primer gobierno, pero aparte se le sumaban funciones judiciales. De hecho, recuerden que en el segundo gobierno de Rosas fusilan a Camila O'Gorman. ¿Recuerdan a Camila O'Gorman? ¿Recuerdan a Camila O'Gorman? Camila O'Gorman se había enamorado de un cura. Y dijimos que el catolicismo era uno de los ejes donde se basaba el poder rosista. Exacto, como bien dice acá la señorita, de hecho hubo una película famosa de Bember, no de María Luisa, María Luisa Bember, inclusive hasta el mismo padre de la novia estaba horrorizado y a veces hay que ver las cosas con una mirada retrospectiva, hoy es horroroso mandar a fusilar a una chica y al novio que era un cura en este caso y que quedó embarazada, la verdad que es un horror, ¿o no? ¿Cierto? Camila se llama la película, pero es un horror, es un horror, con su supe coraro y la dirección de María Luisa Bember, ¿no? Es un horror, hoy eso es realmente oprobioso, no sé qué palabra utilizar, en ese momento Rosas firmó la sentencia de muerte de Camilo Gorman, en realidad con una comisión que lo asesoró, él no es que estaba metido en el tema judicial, pero claramente firmó la sentencia, ¿cierto? del cura Ladislau y de Camila Gorman. Para que ustedes vean hasta dónde llega el poder que tenía Rosas durante el segundo gobierno. Ahora bien, ¿cuántos problemas tuvo Rosas en el segundo gobierno? Muchísimos. Tuvo problemas internos y problemas externos, problemas endógenos y problemas exógenos. Anoten, anoten, porque hay un listado importante de problemas que tiene Rosas. en materia exterior tiene que sufrir el bloqueo primero francés y después anglo-francés. Arana Macó, Arana, Felipe Arana, recuerden, es el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Rosas. Rosas ejercía las Relaciones Exteriores porque es el gobernador de Buenos Aires. Recuerden, Felipe Arana, un gran ministro que firma tratados con los ingleses, con los franceses, ¿no? Un gran ministro de Relaciones Exteriores que hemos tenido y que si yo les pregunto quién era Felipe Arana y fue ministro de qué gobierno, yo pongo Rosa, Balcarce, Dorrego o Lacere y usted me tiene que poner Rosa. ¿Se entiende? O sea, la pregunta es, ¿saben quién es Felipe Arana? Es una pregunta de examen. No se puede desconocer en nuestra historia quién fue Felipe Arana. Un gran ministro de Relaciones Exteriores del gobernador Rosas, en realidad, de todas las provincias unidas porque la provincia de Buenos Aires ejercía las Relaciones Exteriores. El pacto Arana-Macó, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, la cuestión es que Rosas tiene que sufrir el bloqueo francés y luego el bloqueo anglo-francés. Me explico que eran las dos potencias mundiales del momento. ¿Está bien? Y en 1845, el general Lucio Mancilla, que también, aparte de militar, escribió excursión a los indios ranqueles, también era literato, ¿no? Nos defendió heroicamente ahí cerca de la localidad de San Pedro y la batalla de Obligado, que fue un día de noviembre, ¿cierto? Se lo recuerda como un día de la soberanía nacional, donde las fuerzas militares a cargo de Lucio Mancilla durante el gobierno de Rosas, ¿no? nos defienden de las dos flotas más importantes que bloqueaban el puerto y que impedían el comercio exterior, ¿no? A través de la famosa batalla de la vuelta de Obligado. La vuelta de Obligado es del año 1845, ¿cierto? Eso lo tienen que saber también, porque es una pregunta de examen. Como también la ley de aduana de 1835. El gobierno de Rosas el segundo es de 1832 hasta que cae en 1852. Veinte años. Veinte años. Y dijimos que el Rosas del Pacto Federal era liberal, que Corrientes no firmó inicialmente por la libre navegación de los ríos. Era un Rosas liberal, es decir, un Rosas como Rivadavia en términos económicos. Distinto, ¿no? Con otro lenguaje, con otro manejo con la provincia, con otro manejo con los pueblos originarios, sin mirar a Europa, mirando más que nada a Buenos Aires, pero un poco también la parte del interior, ¿no? Pero la ley de aduana es de 1835. La ley de aduana es una buena ley donde si bien Buenos Aires no pierde, permite que las provincias sean beneficiadas por lo menos en términos parciales, a diferencia del Rosas del primer gobierno. Por lo tanto, si hay una pregunta de examen que dice la ley de aduana, primero, ¿de qué año es? Es de 1835. Si yo pongo 1830, 1832, 1835 y 1840, ustedes tienen que poner la C, que sería 1835, ¿está claro? Eso puede ser en cuanto al año. Ahora, ¿la ley de aduanas qué era? La ley de aduanas era liberal, la ley de aduanas era proteccionista, tenuemente proteccionista. La ley de aduanas era tenuemente proteccionista, es decir, se defendía el interés de la producción artesanal, digamos, del interior con respecto al ingreso ilimitado de productos que venían de afuera, es decir, se arancelaban los productos que venían de afuera y se defendía, para decirlo de alguna manera, la producción local, no podemos hablar de industria ni mucho menos, pero se defendían las economías, y tampoco hablar de economías regionales que es un término moderno, se defendían las economías del interior y se evitaba, digamos, la importación ilimitada que venía de España, de Francia, perdón, y de Inglaterra, por eso nos bloquean los anglo-franceses y por eso también se le dice anglófilos a estos unitarios que se beneficiaban y que eran socios de los ingleses y de los franceses y que iban en detrimento de los productores artesanales del interior, está claro, esa ley de aduana es otro Rosas, no es el Rosas del primer gobierno, esa ley es de 1835 y es una ley que protege, es una ley proteccionista y no es un Rosas liberal, sino que es un Rosas que contempla, si bien Buenos Aires sigue siendo privilegiada en términos económicos, las provincias también tienen parcialmente algún tipo de beneficio, ¿se entiende? ¿se comprende? O sea, en términos económicos, ¿cuál es el primer Rosas y cuál es el Rosas del segundo gobierno? Uno es el del Pacto Federal Liberal y otro es el proteccionista de la ley de aduana de 1835, vuelta de obligado en 1845, defensa de la integridad nacional, Lucio Mancilla era el jefe militar de Rosas, ¿está bien? Y después Lucio Mancilla va a ser derrotado más adelante en casero. Ahora, hablamos del bloqueo al puerto, ¿no? De la vuelta de obligado y de la coalición francesa y francesa luego anglo-francesa. En realidad, Rosas no tenía, antes de ir a los problemas internos, que eran muchos y mayúsculos, vamos a, estamos todavía con el tema de la política exterior, ¿no? Un gran ministro, que era el ministro Felipe Arana, el bloqueo del puerto y primero el problema que tenía Rosas era con los franceses y después lo tuvo con los ingleses. En realidad, él no tenía muchos problemas con los ingleses, entonces tenía problemas con los franceses. Ustedes recordarán, ustedes recordarán, ¿no? Que en el año 1825, durante el gobierno de Las Heras, se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, donde el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, reconoce la independencia de las provincias unidas de Sudamérica. También dijimos que tienen beneficios en términos de intercambio comercial. O sea, no era título gratuito haber apoyado y ser el primer país, cierto, que reconoce la independencia de las provincias unidas. Tenía un trato preferencial, les comenté ayer lo que en Derecho Internacional Público se llama la cláusula de la nación más favorecida. En ese momento tenía privilegios económicos. Inclusive, los británicos que vivían en Buenos Aires no hacían el servicio militar. Sí lo hizo un francés, Hipólito Bacle, que en realidad era un tipógrafo, era un gráfico, cierto, hacía relevamientos topográficos y que en realidad era un espía francés. Es tomado prisionero y utiliza en el caso del Hipólito Bacle, porque los franceses dicen que quieren tener los mismos derechos que los ingleses, pero en realidad el caso Hipólito Bacle era el pretexto para poder Francia bloquear el puerto de Buenos Aires porque Buenos Aires había cerrado la economía y a través de la ley de aduana había defendido la producción artesanal de las provincias. Ese era el motivo real. ¿Por qué nos bloqueó Francia? ¿Por Hipólito Bacle? ¿Por un tipógrafo que era un espío francés? ¿O nos bloqueó porque Ross estaba llevando adelante una política de protección en favor de Buenos Aires y en favor de las provincias en contra de la importación ilimitada? ¿Me van siguiendo? Esto también parece que estuviéramos hablando del siglo XXI, ¿o no? ¿Cierto? Frenar la inmigración defender la producción local ¿No? Fíjense lo que está haciendo Estados Unidos ¿Cierto? Estados Unidos con esta administración independientemente del presidente tan especial que tienen ¿Cierto? Defienden la industria ¿No? A eso sí ellos sí quieren vender los productos de ellos de todo el mundo ahora ellos no nos compran limones el biodiesel ¿Está claro? ¿No? O sea ven ustedes que esto de protección de industria o apertura ilimitada son cosas que hoy día se siguen hablando ¿No? Y el motivo del bloqueo fue un motivo económico ¿No? El caso del tipógrafo Hipólito Bacle o pedir los franceses que eran el mismo trato que tenían los bríticos Hipólito Bacle era un tipógrafo ¿Cierto? Que era funcional a los intereses franceses en realidad era espía de los franceses y fue tomado prisionero y se utilizó el pretexto Hipólito Bacle y tener la misma igualdad que los británicos para bloquear el puerto de Buenos Aires pero después obviamente los ingleses entre Francia y Rosas se quedaron con Francia y ya ahí se implicó porque era un bloqueo ya no solamente galo galo o sea francés sino fue anglo-francés y esto terminó en la vuelta que fue una de las batallas heroicas que tuvo nuestra historia y durante mucho tiempo fue olvidada fue omitida deliberadamente por quienes escribieron la historia oficial y es hoy por hoy el día de la soberanía argentina Rosas tiene muchísimos levantamientos cuatro en corriente dijimos el primero en el primer gobierno que no firmó el pacto federal inicialmente por la libre navegación de los ríos Verón de Estrada los hermanos que sumó Rosas lo instruyó en el segundo gobierno Urquiza que era el gobernador de Entre Ríos que persiguiera a los a los Madriaga que era el gobernador de corriente en el cuarto levantamiento Urquiza lo hace regañadiente y esa es la gota que rebalsó el vaso valga la vulgaridad y se pronuncia el famoso pronunciamiento en contra de Rosas que va a lograr el apoyo de los unitarios en realidad los unitarios lo despreciaban a Urquiza tanto como a Rosas pero Urquiza de alguna manera fue un instrumento que fue utilizado por los unitarios para derrotar a Rosas cuatro levantamientos en corriente el levantamiento del norte con Marco Avellaneda que fue el padre del futuro presidente Nicolás Avellaneda que lo terminan degollando el levantamiento del mejor amigo de Rosas que era el presidente de la sala de representantes de Manuel Vicente Massa es decir Manuel Vicente Massa hijo que pasa también a mejor vida el levantamiento acá del sur en la provincia de Buenos Aires acá en Castelli en la localidad que está bastante cercana cerca de Dolores con el hijo del prócer Castelli el hijo de Manuel Vicente Massa el papá en el norte en Tucumán de Nicolás Avellaneda Marco Avellaneda que es degollado los cuatro levantamientos de corrientes los levantamientos de Lavalle Paz que se libera Paz de la prisión de Santa Fe y con Lavalle digamos son excelentes militares y le hacen la vida prácticamente imposible a Rosas en lo interior mal bloqueo en lo francés hacen que se genere un estado tal que desemboca en Casero el 3 de febrero de 1852 y es una derrota de Lucio Mansilla que era el héroe de la vuelta obligado pero esta vez perdidoso en realidad con muchos errores y horrores de Rosa hay que también contemplar y también los invito a la reflexión que si uno lee la historia brasilera oficial vieron que los brasileros perdieron en Ituzaingó y después ganaron en el tratado con Manuel José García si ustedes leen la historia brasilera van a decir Casero la revancha de Ituzaingó yo les pregunto a ustedes y para los brasileros Casero es la revancha de Ituzaingó y con esto no estoy hablando de que Rosa se está sentado a la derecha de Dios ni mucho menos era un hombre digamos un gaucho muy especial una persona enérgica que tenía miles de defectos pero también tenía virtudes porque defender la integridad territorial y no reconocer la independencia al Mariscal Santa Cruz ni a Gaspar Rodríguez y a Francia en Paraguay y tener problemas con los chilenos y defender la soberanía aunque muchos lo critican porque cuando él estaba en la campaña del desierto omití involuntariamente que los ingleses ocuparon las Islas Malvinas y la tuvieron poseyendo hasta el levantamiento militar acá en 1982 eso me había olvidado fue una omisión involuntaria y Rosa no recupera a las Malvinas reclama por la vía diplomática como hicieron todos los gobiernos hasta que durante el gobierno militar antes de la restauración democrática pasó lo que todos sabemos con el tema Malvinas en 1832 una nave Clio con el capitán Onslow ocuparon y tomaron posesión física de las Islas Malvinas entonces muchos critican a Rosa por no haber sido enérgico digamos en la recuperación de las Islas Malvinas la cuestión es que vieron todos los problemas internos que tuvo el levantamiento del norte el hijo del presidente de la Cámara de Diputados el hijo de Castelli el padre en el norte del futuro presidente Nicolás Avellaneda los cuatro levantamientos de corrientes el acorralamiento de paz que se libera de la prisión de López y de la Valle después la Valle va a ser muerto por tropas federales en fin va a tener muchos problemas internos y externos endógenos y exógenos como había comentado que desemboca en Caseros en Caseros que es un triunfo de gente que se hartó de Rosas porque Rosas en la carta a la hacienda de Figueroa cuando estaba en la campaña del desierto le envía una carta a la hacienda de Figueroa a Facundo Quiroga donde él manifiesta que él no era federal sino que era unitario por principios y que estaba en contra de la organización institucional porque tenía problemas internos y externos que lo hacían distraer digamos de la atención de la organización institucional esta fue también otra omisión como el tema de Malvinas pasa que son tantos los temas en el programa habla carta a la hacienda de Figueroa donde Rosas manifiesta su pensamiento político y se sincera que él no es un federal en todo caso es un federal no por principio sino por conveniencia o sea a diferencia de los rivadavianos y los doctores del puerto Rosas se da cuenta que las mayorías son federales es decir tenían más sentido común por ahí tenían menos textos encima menos libros pero tenía algo que era el sentido común el sentido común decía que los pueblos que el pueblo del interior era federal entonces él interpretaba ese sentir federal y de hecho él nunca dejó de ser un hombre de la provincia de Buenos Aires más en el primer gobierno con ese pacto federal con una postura liberal que hizo que Corrientes no firmara inicialmente cambia un poco con respecto a la ley de aduana de 1835 pero Rosas no dejó nunca de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires está claro pero tenía otro lenguaje por eso las provincias fueron el soporte aparte de los gauchos y los propietarios de estancia y la iglesia las provincias siempre estuvieron a favor de Rosas hasta que lo hartaron Urquiza se cansó lo enviaron a reprimir a Madariaga se cansó Ángel Vicente Peñalosa se cansó José Hernández de la provincia de Buenos Aires el autor del Martín Fierro que no se puede sospechar que era unitario o sea el Chacho Peñalosa José Hernández Urquiza gente del pensamiento federal se cansaron de la postergación indefinida a pesar de que es verdad que Rosas tuvo que afrontar problemas internos y externos y fíjese que problema pero también les dije en el desarrollo de esta clase que si no hubiera habido problema probablemente no lo hubieran organizado pero bueno ya estamos hablando en un terreno de las suposiciones o de las conjeturas la cuestión es que Caseros desvista en la historia oficial brasilera como la revancha de Ituzengó es una victoria brasilera ¿cierto? como diría Hipólito Yrigoyen ser mitriste es hacerse como ser brasilero entonces yo les pregunto a ustedes el famoso Yrigoyen ¿qué frase? y ser mitriste es ser brasilero decía él él lo habla por el tema de la guerra del Paraguay más adelante pero la cuestión es si yo les pregunto a ustedes y los invito a la reflexión si Caseros es la revancha de Ituzengó y es vista en la historia oficial brasilera como una victoria propia si es una victoria brasilera ¿es una victoria argentina? no tienen por qué pensar como yo ¿qué les parece a ustedes? ¿sí o no? más allá de Rosas más allá de Rosas y la violencia que hubo durante la gestión de Rosas y la violencia que hubo durante las gestiones unitarias de hecho fíjense al papá de Alén lo que le pasa o a Cuitiño que lo cuelgan en plaza pública los unitarios ¿no? ¿qué les parece? si es una victoria brasilera Caseros la revancha de Ituzengó ¿es una victoria argentina? me gustaría que ustedes me pusieran sí no y cualquier cosa que ustedes pongan está bien ¿es una victoria argentina? sí ¿es una victoria argentina? no está bien pueden poner lo que ustedes consideren ¿no? claramente cierto en la historia brasilera se estudia Caseros como la revancha de Ituzengó y se la considera una victoria propia acá en la Argentina durante mucho tiempo en la historiografía nuestra era la caída del tirano la caída del dictador del terrorismo etcétera etcétera la vuelta al civismo Mitre Vicente Fidel López etcétera etcétera las jornadas de junio que van a venir después bueno la cuestión es que después claramente se van a dar cuenta no está en la unidad 15 ya creo que entra para el segundo parcial se van a dar cuenta que los unitarios lo utilizaron a Urquiza para derrotarlo a Rosa y después dijeron en la jornada de junio que Urquiza era un tirano y que era igual que Rosa pero bueno eso está fuera de la temática de la unidad número 15 bien temas centrales de la unidad 15 del segundo gobierno porque del primer gobierno lo dijimos campaña del desierto encuentro con Darwin la mazorca la sociedad popular desterradora balcarce del brigadier Martínez que se entienden con los unitarios emigrados la conspiración la proscripción del periódico restaurador de las leyes cierto el desalojo del poder de balcarce que es la suma del poder público los levantamientos internos que tiene el levantamiento del norte el levantamiento de los ganaderos del sur del hijo del presidente de la cámara de diputados Manuel Vicente Mazahijo los cuatro levantamientos de corriente sobre todo el último con los madariada que deviene o deriva en el pronunciamiento de Urquiza ¿no? ¿está claro? Casero la revancha y Tuzangó antes la vuelta de obligado y la defensa contra las coaliciones más importantes y del bloqueo anglo-francés Felipe Arana ministro de relaciones exteriores de Juan Manuel de Rosa también Manuel José García fue ministro de Hacienda de Rosa en el primer gobierno ¿no? y de hecho Rosas huye a Inglaterra donde va a morir octogenario en Southampton y recién en la década de los 90 ahora en el 1990 repatriaron sus restos y no se cumplió el presagio de un hombre de la generación del 37 que era Vieron Echeverría les nombré a varios yo ¿no? Echeverría el joven Sarmiento el joven Alberti Juan María Gutiérrez Rivera Indarte y también Mármol yo se los nombré Mármol escribió uno de los tantos libros de él Amalia y decía sobre Rosas ni tus restos la América tendrá ni tus restos la América tendrá es decir como él se exilió en Inglaterra fíjense que no tenía tan mala relación con los ingleses y se exilió en Inglaterra ¿no? está claro ¿no? la cuestión es que muere en Southampton y no puede regresar nunca al país y es repatriado durante la presidencia que va del año 1989 a 1999 en una comisión de repatriación y no se cumple como les decía el presagio de Mármol ni tus restos la América tendrá Rosas descansa en su pueblo Rosas descansa en su patria Rosas descansa en la República Argentina y Rosas defendió la integración de la Argentina ¿no? este y merece que sus restos descansen en nuestra patria bueno acá con esto yo finalizo lo que es la unidad número 15 y estoy a disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que ustedes consideren pertinentes necesarias en función de la instancia de evaluación del día si no me equivoco 7 de octubre los escucho profesión tiene una pregunta si ¿cuándo esta ley de aduana que dice que incentivaba un poco la producción acá es importante o sea se la tiene como vigente es importante porque Rosas modifica su posición económica con respecto al pacto federal o al primer gobierno que era claramente liberal de hecho lo dije 4 o 5 veces la provincia de Corrientes administrada por el gobernador Ferrer no la firma al inicio y la firma recién a posteriores y por una cuestión coercitiva en realidad ¿no? por el tema de la libre navegación de los ríos es decir Buenos Aires era la beneficiaria principal económica de todas las provincias de Estados Unidos Rosas no difería mucho en materia económica por lo menos este Rosas del primer gobierno de los gobiernos anteriores ¿no? ¿se entiende? en realidad Rosas no practicó un federalismo económico y tampoco era federal porque en la carta de la Hacienda de Figueroa él decía que la mayoría era federal y que había que seguir un poco el pensamiento de la mayoría que eso es inteligente digamos esa posición ¿no? interpretar a las mayorías cosa que no hacía Rivadavia por ejemplo cuando quiso imponer la constitución del 26 o cuando entregó a través de su canciller Manuel José García la provincia hermana oriental o cuando los directoriales perseguían a Artiga en vez de perseguir a los españoles o a los portugueses ¿no? o sea Rosas tenía ese sentido común tenía esa sutileza para tratar a los pueblos originarios ahora era muy violento en términos de confrontación con la oposición pero también era muy violenta la oposición a veces hay que mirar el tema estos temas o cualquier tema historiográfico con ojos retrospectivos no con ojos modernos ¿no? está claro ahora el tema puntual de la ley de aduanas la ley de aduanas con respecto al Rosas Liberal del primer gobierno es una ley proteccionista donde se defienden los intereses económicos de la provincia y se frena una importación imagínense los comerciantes porteños ¿de qué vivían? joven creo que Maxi Puente ¿no? la importación claro ellos negociaban con los ingleses y con los franceses ¿o no? al defender las industrias locales bloquearon el puerto ¿está bien? perfecto lo de Hipólito Bacli fue un pretexto que los franceses querían la igualdad de trato con los ingleses que se le habían otorgado el Tratado de Amistad Comercio y Navegación de 1825 ¿de acuerdo? lo que tenés que saber de la ley de aduanas es que era proteccionista que fue en el segundo gobierno en el año 1835 ¿está bien? o sea bien los escucho ¿de dónde están leyendo ustedes? pregunto yo ¿de dónde están leyendo para todas las unidades que integran el primer parcial? hay creo que si no me equivoco 15 alumnos ¿no? acá Ana María me dice del texto del titular los otros 14 alumnos aparte de Ana María ¿están leyendo del libro del titular o de cualquier otro libro? háganmelo saber sí, profe de este libro del titular perfecto está bien pero todos los alumnos los 15 alumnos acá ah, no sé yo estoy leyendo yo también perfecto entonces van a no, no, no si todos los alumnos tienen el libro del titular lean de ahí no van a tener problemas en mi caso yo no tengo el libro en mi caso yo no tengo el libro yo estoy leyendo de lo que ¿qué está leyendo? de lo que suben ustedes ah, bueno yo te lo voy a subir yo lo subí pero no es insuficiente lo que yo te subo o sea, vos escuchás la clase vos escuchás mi clase yo pongo algo en el campus o en el aula ¿me explico? pero son ejes temáticos insuficientes ¿se entiende? sí, sí igual también me complementan con los videos también están subidos sí, no, pero tenés que leer por mi materia ¿me explico? no que lo estoy diciendo para el futuro de tu carrera porque si te vas a guiar por las clases de los profesores solamente o por unas guías que se pueden subir al campus te pueden tocar cosas que digamos que no están ni la guía ni tampoco yo puedo hablar de todo ¿me entendés? el libro nunca lo pude encontrar acá en el campo no, porque creo que vos podés googlear un autor y hay veces que tenés que pagar para poder está en la fotocopiadora en la fotocopiadora y acá está el artículo 15 que dice el profesor claro, uno puede dar las herramientas yo les voy a decir que el sistema Multiplichoy es bastante accesible después ustedes tienen un examen oral con el profesor ¿cierto? titular y se promedian acá dice que los chicos del centro estudiante también tienen una página pero digamos no es motivo yo voy a tratar de solucionar porque me desayuno que no está cargada la bibliografía de las dos unidades 14 y 15 la verdad no sé no me había dado cuenta porque en su momento no, no está cargada la cargué para el especial anterior pero independientemente de eso no es motivo para decir ah, yo la unidad 14 y 15 no la sé porque no tengo la bibliografía lo único que falta es que me digan también que les mande un remis para que lo vayan a buscar para dar el examen físico ¿se entiende lo que estoy diciendo? o sea uno trata de darle todos los elementos para que ustedes puedan meterse en los textos está bien tiene que haber textos colgados en el campus pero a lo mejor no es una no es una no es una carga tan exhaustiva y es muy insuficiente ¿se entiende? siempre hay que amigarse con los textos sea el de Furundarena o cualquier otro que esté en el programa pero aunque si ustedes tienen el programa van a ver que tienen bibliografía general básica dice Galetti López Rosa el de Furundarena el de Leveni Sorraquín Becú y después tienen bibliografía por unidad ¿se entiende? ustedes también tienen que bucear y buscar bibliografía nosotros nosotros lo que hacemos es tratar de que no pierdan la materia y adoptar este sistema de la modalidad de Zoom o sea acá ustedes tienen la posibilidad de no perder la cruzada ¿no? este este también bueno ese es un libro ese es un buen libro también está en la bibliografía ¿sí? sí tiene el tratado de opinar claro está bien pero vos me mostraste ya dos textos ¿por qué vos tenés dos textos y hay otros alumnos que leen solamente lo que uno publica en el campus o lo que uno porque una compañera está bien pero te preocupaste ¿me entendés? como vos te preocupaste deberían preocuparse todos no lo estoy retando no lo estoy retando o sea no sé quién para eso pero como vos te preocupaste y tenés dos textos de la bibliografía general básica ¿viste? no puede ser que haya alumnos que no tengan uno faltando una semana ¿me explico? sí pasa que yo como nunca cursé entonces pregunto 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 no está bien pero como te preguntás vos se tienen que preguntar todos porque digamos el facilismo institucional de que uno provea todo no está bien eso no significa que no tiene que haber material colgado al campus ¿está bien? sí yo voy a hablar ahora con el centro de estudiantes y voy a tratar de que porque a mí me dijeron que todo el material que habíamos hecho para la cursada pasada estaba ahora en esta pero si ustedes me dicen eso les doy la derecha hablo con el centro estudiante y veo cómo podemos solucionarlo ahora lo que yo publico en el campo eso solo tienen que estudiar no no o sea que quede claro no es que leen lo que yo pongo que pongo por ahí algunas cosas que me parecen importantes pero por ahí les pueden caer preguntas que no están en lo que uno pone o por ahí hay cosas que uno habla que también son insuficientes porque son temáticas imagínense Rivadavia y Rosas darlas en dos clases pero bueno el lado bueno es que tienen la posibilidad ¿cierto? de poder cursar la materia por esta modalidad y no perder la asignatura ni el cuatrimestre ¿me explico? acá una alumna también creo Ana María la misma alumna está pasando el celular del centro de copiado así que ahí van a tener el texto de Furundarena seguramente o algún otro más independientemente voy a hablar con las autoridades del centro y ver cómo puede ser que no haya que haya vacíos bibliográficos en las unidades temáticas que me corresponden ¿está bien? y no le envío una foto no, está bien está bien escucho preguntas que tengan que ver en función del parcial los libros están en la página del set acá me dice Verónica que tampoco lo consiguió pero no necesariamente tiene que ser el de Furundarena puede ser cualquier libro que esté en la bibliografía el de Galetti el de López Rosa el de Ernesto Palacio un montón son temas que todos los que yo hablé la verdad que no son estamos hablando de historia no estamos hablando de biología molecular ¿está claro? ojo eso no osta que tiene que haber en el campo bibliografía de cada unidad discriminada eso es otro tema no estoy diciendo que no tiene que haber tiene que haber pregúntenme ¿tienen alguna duda con algunas otras unidades? ¿quieren saber cómo va a ser la modalidad por el multiple choice? ya saben que van a tener un sun oral con el titular de cátedra eso más la nota del multiple choice de promedia y la nota definitiva eso ya lo charlamos ayer ¿de acuerdo? a mí me parece que en las preguntas de los distintos docentes que no son el titular que van a formular las preguntas de multiple choice a mí me parece que ustedes van a andar bien salvo que lleguen a ese día y no lean nada o no sé o se escondan detrás de que no encuentro el material ¿me explico? una pregunta profe sí, cómo no ¿están ustedes en el mismo día? no te escucho a ver ¿están ustedes en el mismo día? vos sabés que eso es una buena pregunta si es el mismo día obviamente son en horarios distintos el profesor titular va a tomar por zoom y el multiple choice pueden ser el mismo día o un día distinto creo que debe ser el mismo día es el mismo día en horarios distintos si no me equivoco después de las 15 puede ser que el doctor los evalúe por zoom bueno yo vamos a hacer una cosa esa pregunta se las voy a confirmar y van a tener que ir al campus yo tengo un grupo de whatsapp con los docentes de la cátedra y les voy a decir que expliciten en el campus y que digan el horario del zoom del doctor frundo arena y el horario del multiple choice ¿de acuerdo? es el miércoles 7 para mí casi seguro es el mismo día obviamente en horarios distintos ¿no? el multiple choice no creo que dure mucho tiempo son unos minutos serán no sé en otras facultades yo tomo 25 minutos no sé acá cuántos minutos son yo igual voy a hablar con con los docentes que formamos parte de la cátedra para que la pregunta de la señorita esté respondida fehacientemente ¿de acuerdo? el día es el 7 sí pero el horario del doctor frundo arena el horario del multiple choice ¿cuánto tiempo van a tener para hacer el multiple choice? ¿está bien? eso es lo que me está preguntando la señorita acá me dicen que cursan el civil el miércoles bueno obviamente tienen que ser horarios divergentes y me parece que no es conveniente que sea el mismo día ah pero una cosa es la cursada y otra cosa es el examen lo que no puede haber examen de dos materias el mismo día estoy respondiendo está bien profe pero nosotros tenemos jueves y viernes mirá ese tema lo maneja la unidad académica creo que lo correspondí ayer y el centro de estudiantes creo que ayuda mucho en eso es decir el examen nuestro por ejemplo el de historia ya sea el horario todavía por ahí no pero una cosa es la cursada y otra cosa es la evaluación subir un examen vos tenés un parcial de civil 1 o una cursada yo no tengo ningún parcial ni nada estoy diciendo que los jueves los jueves tenemos historia vos me decís que que cursás civil el miércoles claro a las 4 y 45 está bien vos cursás civil el miércoles macanudo pero no tenés examen parcial el miércoles yo creo que los horarios tienen que ser fuera de la cursada pero vamos a suponer que justo te toca un examen el múltiple en ese horario vas a tener que ir al examen porque entre un examen y una cursada preferirías el examen ¿cierto? lo que es lo que es legal es que haya dos exámenes de distintas materias el mismo día ¿está claro? sí, eso ya lo sabía pero creo que no vas a tener problema me parece que no sé a qué hora empieza el doctor Furundarena el Zoom pero se me hace que después de las 3 de la tarde por ahí te vas a tener que cruzar con el Zoom del doctor Furundarena lo que podrías pedir es hablar con él y decirle ¿me puede evaluar primero porque tengo la cursada de civil? ¿se entiende? ¿se entiende Lucas? sí, sí, sí pero no te lo sugiero no es conveniente eso me parece ¿el qué? y decirle yo tengo que cursar ¿me toma antes? qué sé yo no sé lo podés hacer pero yo tengo yo tengo que ir a rendir el parcial eso está claro si tengo que faltar me parece me parece raro que lo pongan el mismo día porque nosotros tenemos jueves y viernes pero bueno bueno esa pregunta yo comparto lo que hago mías tus palabras pero redireccionaría al interrogante a la unidad académica y al centro estudiante son los que fijan las fechas si las fechas las fijamos nosotros vos me lo podés decir a mí o a cualquier integrante de la cátedra pero no las fijamos nosotros la fecha el 7 es una fecha que fijó la unidad académica ¿se entiende? la unidad académica claro el horario si por ahí lo fijamos nosotros pero el día no por ahí justo te toca la cursada pero bueno lo peor que puede pasar es lo que vos decís que tengas que ir a la evaluación y no a cursar pero pero eso lo vamos a explicitar bien en el campus voy a mandar ni bien corte con ustedes voy a hablar con el centro estudiante por la bibliografía de la unidad 14 y 15 ¿de acuerdo? ahora si hay un error de informática y no se cargan las unidades no es un justificativo y no leí porque no están cargadas no si hay alumnos que me están diciendo que consiguieron hasta dos textos ¿está bien? la consulta creo que la consulta del compañero era que en realidad si nosotros no cursamos el miércoles es posible que nos pongan el examen el miércoles a eso a eso creo que se refería a él está bien pero la respuesta mía fue que la fecha del examen la fija la unidad académica no el plantel docente está bien está bien o sea no es arbitrario no es que ponemos la fecha el día que nos convenga a nosotros la fecha se pone a los intereses de los alumnos que se refiere igual cuando usted dice que puede cambiar de día tendría que cambiar al viernes porque la cursada de Furundanera está para viernes jueves y viernes y está pensada para que los alumnos puedan cursar a ese horario y a ese día no yo estoy de acuerdo con lo que vos decís que el examen tendría que ser un viernes y no un miércoles yo estoy de acuerdo pero la fecha no la fijamos desde el cuerpo docente de la cátedra de historia A sino que la fija la facultad entonces decía que hay que redireccionar esa pregunta digamos a quienes plantean la fecha ahora si la fecha la hubiéramos puesto nosotros yo te diría y la verdad que sí hablo con el Furundarena y hablo con los integrantes y le digo che pasémosla para el juego viernes ¿se entiende lo que estoy diciendo? muchas gracias se comprende lo que digo ¿no? de todas maneras voy a plantearlo en el grupo de whatsapp de la cátedra ¿está bien? lo que no se puede pasar es una semana como me plantearon ayer ¿de acuerdo? porque tampoco nos vamos a ajustar a las necesidades individuales de los alumnos eso es así ahora quédense tranquilos que no hay antes éramos caprichosos y arbitrarios los docentes poníamos los exámenes cuando nos convenía ¿o no? ¿está claro? hoy juega boca entonces no poníamos el examen porque juega boca y queríamos mover el partido estoy dando un ejemplo absurdo pero ahora no lo fija la unidad académica en económica se hace lo mismo para que no choquen dos exámenes el mismo día de distintas materias acá lo que me están planteando es que hay una cursada y que los días de historia serían jueves y viernes la verdad que el planteo que hacen es correcto lo suscribo pero hoy por hoy el examen es el 7 y los horarios no lo sé pero si van al campus mañana pasado antes del examen van a saber el horario me voy a encargar yo de hablar con el grupo de whatsapp el jueves el jueves y el viernes se seguirían con las clases entonces no creo por no 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 pero también te lo voy a no porque hay una instancia de recuperación porque hay alumnos que por ahí no vinieron o hay alumnos que por ahí tuvieron la desgracia de que promediando la nota no llegan al 4 ¿no? entonces tiene que ir al recuperatorio y el recuperatorio es a la otra semana ¿no? o a las dos semanas no me acuerdo a las dos semanas entonces esas dos semanas si fuera físico si fuera no estuviera el contexto pandémico y estuviéramos en la facultad esas dos semanas no hay clase directamente a la semana se hace la revisión de exámenes y a la otra semana se toma el recuperatorio así que me parece que no pero de todas maneras estas dudas que ustedes me están planteando yo me voy a encargar de hablar con el titular y con los otros integrantes de la cátedra eso son más de una pregunta y me voy a encargar que en el campus le den la respuesta ¿de acuerdo? bien profe sí todo lo de Romano también entra estos son los que conseguí yo ¿qué es? ¿el Manuel de Arguello? más que el Manuel de Arguello que tenés vos bueno el tomo uno y dos no, pero vos sos una genia sabés más que yo si estudiaste eso sos una genia ¿pero es todo esto? ¿el autor qué es? ¿quién es el autor? ¿de quién es? están viejitos porque los conseguí usados en Buenos Aires pero si el derecho romano es viejito quedate tranquila no te hagas problema decime ¿de quién es el autor? ahí se lo muestro los que pedían ¿Arguello? sí oh, excelente oh, Peña, Guzmán y Arguello ah, cuando estudié yo oh, eso pero con eso ya sos abogada esa era la materia más difícil de la carrera cuando yo estudié y estudiábamos con esos dos tomos eso excede eso es mucho más de lo que se le pide, señorita si usted estudia de ahí es una genia acá se le pide el manual de Arguello imagínese que ese es un tratado de Arguello y Peña Guzmán eso es mucho más de lo que se le pide así que está excelente esa bibliografía es de primera de primera me faltaron los otros los de Historia Argentina bueno, yo diría que busque esos bueno porque la mayoría de las preguntas vienen de ahí no de Romano hay preguntas de Romano ah, bueno, bueno pero esos libros usted me pregunta si le sirven si le reencontra si sirven yo le dije yo di Derecho Romano como materia independiente en el año 82 con esos dos tomos y era la materia más difícil de la carrera así que no tiene que saber esos dos tomos no, no, está bien pero usted tiene una bibliografía de primera claro usted me está hablando del profesor Pelli que a su vez ustedes después lo van a tener en Civil 1 el profesor titular ¿sabían? el doctor Pelli pregúntenle al doctor Pelli yo la verdad que no hablo respondo por la unidad 14 y 15 ¿está bien? simplemente la señorita me preguntó si la bibliografía era suficiente y le dije que es más que suficiente es muy completa y eso es mucho más de lo que se le está pidiendo se le está pidiendo mucho menos que eso un simple manual de argüello ¿está bien? ahora lo que lo que va o lo que no va en romano eso se lo tendría que preguntar al doctor Pelli y lamentablemente al doctor París no porque estaba muy grave con el tema del coronavirus creo que estaba con asistencia respiratoria no llegó a tener asistencia respiratoria pero llegó a tener un grado de complejidad en los pulmones también voy a preguntar por la salud de él que es el referente romano en nuestra cátedra y el doctor Pelli es el que encargado va a hacer las preguntas de romano pero eso se lo tendría que preguntar a él yo no sé exactamente cuáles son los temas que entran y cuáles no entran en romano ¿está bien? sí acá tres y cuatro entran en el primer parcial y cinco y seis en el segundo son cuatro unidades sí es así tres y cuatro entran en este parcial cinco y seis en el segundo ¿está bien? ¿está bien? el texto bibliográfico de romano es el manual de Arguello o lo que publique el doctor Pelli en el campus en la unidad en las unidades tres y cuatro ¿no? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? bueno voy a hablar con el centro de estudiantes por el tema de la bibliografía de las unidades 14 y 15 ¿me escuchan? sí o sea lo que me escuchan ¿no? sí 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 se escucha se escucha bueno con respecto a la bibliografía de las unidades 14 y 15 voy a hablar con el centro de estudiantes para ver cómo lo podemos solucionar porque me dijeron que todo lo que estaba grabado para el cuatrimestre anterior quedaba grabado acá la verdad no no percaté que no figuraba si ustedes me lo dicen le doy a la derecha independientemente el texto de Furundarena lo tienen que encontrar lo tienen que buscar o cualquier otro texto después me hicieron una pregunta el día el horario ¿no? si hay clases después del recupero del parcial bueno todas esas preguntas seguramente van a ser respondidas a la brevedad en el campus porque voy a dejar planteado las dudas en el grupo de Whatsapp ¿de acuerdo? o sea voy a hablar con el centro de estudiantes y voy a hablar con el grupo de Whatsapp del cuerpo docente de Historia del Derecho Constitucional A ¿está bien? ¿quieren hacer alguna pregunta del Multiple Choice o el tema del doctor Furundarena toma oral por Zoom después van después seguramente en el campus van a decirle el día que va a ser seguramente el 7 porque en dos días me parece que les complica la cosa es en el mismo día y después le vamos a publicar el horario y el tiempo que tienen para el Multiple Choice y cuántas preguntas son esas me voy a encargar ahora de hablar con el grupo ¿tienen alguna duda con el sistema del cuestionario de Multiple Choice o Multiple Choice? ¿tienen algún tipo de duda? ¿alguna pregunta que quieran hacer sobre otras unidades que no sean de derecho romano que sean de historia del derecho o que sean de historia constitucional argentina? Si está dentro de mis posibilidades con mucho gusto podría dilucidar algún tipo de duda ¿tú? sí, háganme las preguntas que consideren de otras unidades, no hay problema que tengamos éxitos que tengan éxitos todos por supuesto, les deseo que tengan como hijo Napoleón Napoleón le preguntaba a la gente a todos sus entrevistados el gran Napoleón Bonaparte si tenían suerte es una dosis de suerte en este caso hay que estudiar y también la suerte acompaña indudablemente como no como no es la primera vez que curso en mi vida una carrera quería saber porque acá nos dieron la lectura del doctor Urbundarena y nos pide de tal hoja es esto más todo lo que nos han pedido de Rosa y demás eso es lo que toma oral él la verdad la verdad que el examen oral de él son preguntas muy personales de él hay algunas cosas que van de cuajo que se sabe que las va a evaluar yo creo que él va a poner el acento en historia del derecho ¿no? ¿vieron que hay unidades que son de historia del derecho? las primeras claro que nos dio voy a poner el acento en realidad el multiple choice tiene que ver con historia constitucional y derecho romano pero Urbundarena habla un poco de las cuestiones que tienen que ver con Grecia y Roma también en lo que hace la historia del derecho para orientarme yo por más que le doy digo uy ¿qué pasa? pero bueno ¿ustedes no tuvieron clases con él? ¿el doctor Furundarena no dio la clase inaugural por Zoom con ustedes? ¿ya tuvieron la clase con el doctor Furundarena? yo hace una semana que estoy que me enteré bueno me habían cambiado la clase del doctor fue lo que fue la inaugural fue la plenaria que dice Ana María tiene razón en esa clase el 4 de septiembre que fue la primera ¿cierto? ahí creo que tendrían ¿por qué no le dan una mano a la señorita y le dicen yo no estuve en la 4 por eso por eso le estoy pidiendo a tus compañeros si te pueden guiar ¿cuáles ejes temáticos considera el titular de cátedra significativo o esencial o importante en función de la evaluación por Zoom acá me dice Zoom que están en YouTube porque el centro estudiante carga las clases por YouTube o sea que mírala por ahí si las vi las vi ah bueno entonces fíjate lo que va a te puede te puede ayudar eso claro yo leí por ejemplo leo los textos que nos dan veo muchos videos los comentarios y trato de oír yo lo que les sugiero pero simplemente tómenlo como una sugerencia no los constriño o obligo queda una semana para el parcial yo que ustedes por lo menos el tomo 1 del doctor Frundarena lo conseguiría no sé si lo tengo lo tengo lo tengo si lo tenés vos lo pueden tener otros alumnos que inclusive tienen más más vida universitaria porque me está diciendo que está retomando los estudios después de un tiempo así que si tenés vos el tomo de Frundarena el primero o el segundo o parte del segundo el primero seguro y parte del segundo yo diría que lo consigan porque se toma el doctor Frundarena toma de su libro si si me dijeron el de la fotocopiadora que yo fui me dice mira te pide esto esto y esto que fue una semana el lunes fui y me dio los libros de Frundarena los dos bueno ahí tu compañera te está respondiendo por el chat me parece que es bastante gráfica y si bueno si lo tenés vos lo tienen que tener todos ojo eso no implica que tienen que estar cargadas en cada unidad discriminada de la bibliografía no estoy evadiendo o sea no le estoy esquivando la nalga a la jeringa no sé si soy claro no estoy esquivando la nalga a la jeringa como se dice vulgarmente ¿no? pero si tenés el libro de Frundarena vos lo tienen que tener los demás también ¿está claro? o bien si no es ese puede ser otro dentro de la bibliografía pero digamos descansar en que le den todo servido me parece que no es bueno y deja un mal precedente para las materias que vienen porque no van a ser tan contemplativos cada vez que avancen en la carrera no van a poder tener todo digamos a disposición ¿se entiende? sí no 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 yo trato de averiguar tómenos simplemente a título de sugerencia a todos le estoy hablando ¿no? sí 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 o sea con las clases por Zoom y por alguna cosita que uno ponga en el campo la verdad leer de eso yo es muy temerario es como arriesgarse ahí voy a la suerte de Napoleón digamos ¿se entiende? me parece que ahí falta estudios y solamente la lectura es la clase asistencia por Zoom y alguna cosa que uno puede poner esquemática en el campo si se quedan con eso y por ahí tienen suerte y sortean el obstáculo pero lo más probable es que la cosa vaya mal ¿eh? no a mí me dijeron que no tenía que estudiar sobre lo que subían en el campo sino que era un tipo de orientación más que nada bueno vos lo dijiste suscribo lo que vos decís para mí es muy temerario leer solamente lo que está en el campus te puede salir bien ¿eh? ayuda igualmente o sea uno tiene los textos acá y ayuda imaginate en multiple choice tenés opción A, B, C y D y por ahí vos no tenés idea y ponés A y la pegaste no sé si soy claro ¿eh? pero eso es suerte eso es suerte ¿eh? bueno gracias sin ningún tipo de duda van a tener menos problemas con el con el con el multiple choice yo creo que ahí no van a tener ustedes si ustedes leyeron de cualquier texto inclusive lo que está cargado en el campus no van a tener problemas con el multiple choice creo yo ¿eh? creo yo por lo menos la experiencia en el cuatrimestre pasado fue bueno no sé si hay algún tipo de hay todavía 12 alumnos en el chat si quieren hacer alguna pregunta de otras unidades estoy a disposición de ustedes hasta la hora que ustedes consideren no tengo ningún problema gracias María Belén gracias Ana María a todos los chicos voy a tratar de solucionar el tema este del campus del aspecto bibliográfico y todas las dudas que me plantearon a mí y yo no les pude contestar pero de manera afiaciente voy a tratar de que en el campus se las respondan ¿de acuerdo? perfecto gracias profe no no por favor bueno entonces no me queda nada más que decirle que les vaya muy bien la vuelta de la esquina no se queden con el tema bibliográfico tampoco las preguntas la mayoría son de historia constitucional argentina y del derecho argentino hay historias de derecho romano pero ya la alumna con el tratado es como que va a ser una jurista digamos como en el futuro porque es demasiado material ya eso no se le está pidiendo tanto tiene el super libro tiene el tratado o sea es lo máximo eso se le está pidiendo bastante menos de derecho romano porque la materia tiene temas de derecho romano dejó de ser una materia optativa antes era obligatorio estudiaba y ahora tiene cuatro unidades que como bien dijo una alumna ahí evalúan dos y dos para la otra para la otra parte tres y cuatro creo que me dijo y cuatro y cinco para la segunda parte es así pero tampoco son preguntas tan complicadas el doctor Pelli después lo van a tener ustedes en SIVIR 1 porque es titular de la materia bueno si esto fuera físico si el examen fuera físico mucho más complicado que el que van a tener ahora ¿me explico? seguramente el profesor de romano que nosotros tenemos que se jubiló era una autoridad a nivel nacional de derecho romano que es el doctor Serrano el doctor Pelli es titular de SIVIR 1 y el doctor París que está internado por el tema del coronavirus fue decano y fue presidente del colegio de abogados o sea que imagínense que tenemos los tres mejores profesores de romano que están en nuestra cátedra cuando es físico el examen es más difícil acá hay un multiple choice chicos ¿me explico? es más sencillo y si examen oral con el promedio en las notas si da cuatro nos vemos en el segundo parcial y me voy a encargar de que les contesten si hay clases o no entre el parcial hasta el recuperatorio ¿de acuerdo? que es lo que me preguntaron me preguntaron el horario me preguntaron la bibliografía esas cosas las tengo presentes voy a tratar de darle una respuesta más explícita que ahora no se las puedo dar si bueno si habla con Furu Ndarena sería bueno si ahora hablo con él y hablo con el centro estudiante hablo con él y con el centro estudiante porque yo tengo por ejemplo si tenemos que rendir el Furu Ndarena y leernos los libros pero en un renglancito que había ahí en una sola de la guía yo le diría por cuarta que consiguen el texto de Furu Ndarena les conviene desde el punto de vista de la conveniencia siempre es bueno tener el libro del titular porque el programa está hecho en función de ese texto está claro lo que estoy diciendo ¿no? claro pero dice el titular es una cuestión básica es un elemental lo que estoy diciendo ahora ¿es obligatorio leer del texto del titular? no no es obligatorio si ustedes tienen Galetti López Rosas o cualquier otro autor que está en la bibliografía está bien pero siempre es conveniente leer del texto del titular ¿está claro? el día de mañana no sé van a otra materia y el titular escribe y el programa es en función de ese libro y yo diría que lean de ese libro ¿se entiende? sí, sí es del titular por eso de la 23 al 88 pero queda una semana queda una semana me explico o sea que aquel que se quedó con las clases nada más y con y con algún apunte del campo y la verdad va a llegar probablemente con con limitaciones bueno despedimos a Verónica que tiene otra otra cursada y bueno ya los libero entonces si no hay más preguntas cierto les deseo la mejor de las suertes para el parcial del día 7 de octubre y ni bien corto con ustedes me encargo de hacer los deberes espero que le haya servido estas clases teóricas donde uno trata simplemente de dar los aspectos medulares y sepan comprender que en una clase por Zoom no se puede hablar seriamente de Rivadavia y de Rosas en dos clases se hace lo que se puede también en función de que ustedes no pierdan la posibilidad de la cursada por esta vía ¿está claro? lo otro es perder el cuatrimestre ¿está claro? se está haciendo un esfuerzo desde la facultad desde el estudiantado y desde el cuerpo docente y de los administrativos de la facultad para que todos hablan de la mejor manera posible así que les deseo mucha suerte bueno hasta luego hasta luego hasta luego profe de la facultad de la facultad de la facultad Gracias.